¡Hola Youtubers y Trucos 1000! Y bueno, hoy hice un trucazo en GT5 Online en la versión 1.22 para poder conseguir dinero infinito de una forma muy fácil, ¿vale? Es un truco con el cual vamos a conseguir unos 200.000 cada 5 minutos. Quiero decir que el truco este es con esperas, pero podemos hacer un truco para hacerlo sin esperas, para vender todos los coches sin esperas, y ese truco os lo dejaré por la descripción, ¿vale? Y recomiendo siempre utilizar el Panto. Es muy importante tener un coche que no sea de lujo tuneado al máximo. Así que bueno, os voy a enseñar cómo se hace. Para empezar voy a explicar cuáles son los requisitos que tiene este truco, que son muy fáciles. Primer requisito va a ser un coche que no sea de lujo tuneado al máximo. Y segundo requisito va a ser tener dos garajes comprados en el mismo lugar, ¿vale? No importa en qué lugar sea, pero tienen que ser en el mismo los dos garajes. Entonces nos iremos detrás de la casa de 400.000 y vamos a buscar este contenedor. Y este contenedor con el coche hay que ir empujándolo hacia nuestra casa, ¿vale? En el caso de que vosotros sepáis un lugar donde sale este contenedor, ¿vale? Que está en varios sitios del mapa, podéis utilizarlo si está más cerca de vuestra casa, ¿vale? Cada uno puede utilizar el que quiera. Si no tendréis que venir aquí y coger este contenedor, pues yo sé que aparecen por más sitios del mapa. Entonces bueno, nuestro coche que no es de lujo lo vamos a pegar contra una pared que esté delante del garaje. En mi caso va a ser esta. Y en el lado de la puerta vamos a colocar un cubo de basura, ¿vale? El cubo de basura que hemos estado arrastrando. Ahora nos subiremos al coche y podéis ver que nos teletransporta hacia adentro. Entonces, una vez hecho esto, cogeremos el coche de la calle y vamos a irnos dentro del garaje, ¿vale? Y al ser un garaje con dos garajes en el mismo sitio, nos va a salir este mensaje. Vamos a cancelarlo y nos bajaremos del coche, ¿vale? Una vez que nos hemos bajado del coche, simplemente sacaremos el móvil, vamos a darle actividades, unirse a una actividad rápida y nos pondremos en espera. Cuando estemos en espera, vamos a meternos a una actividad de Simeón, de Lamar, de Lester, de cualquier persona, ¿vale? Es muy importante que sea de un personaje del modo historia y no de un amigo nuestro. Por lo cual yo solicito aquí una actividad a Simeón, creo, y me meto. Entonces podéis ver, justamente en cuanto me meto al coche, acepto la actividad, ¿vale? No hay que aceptarla antes, hay que aceptarla justamente cuando nos metemos al coche. Podéis ver que nos quedará este menú para seleccionar el garaje y en caso de que estemos dentro del coche y no nos haga el menú, simplemente vamos a darle a acelerar. Si abajo sale que este coche no se puede guardar en el garaje, buscar otro, ¿vale? Porque, por ejemplo, con un bufalo de la calle no deja hacerlo. Entonces, como podéis ver, cuando estamos en el menú de seleccionar el garaje, se nos abre la misión, ¿vale? Y una vez que se abra la misión, vamos a darle a salir y muchas veces a aceptar. Como podéis ver, ha salido lo que es el garaje. En el momento que aparezcamos fuera, le daremos a subirnos al coche. Y bueno, es muy importante cuando le demos a salir darle muchas veces a aceptar, porque aceptaremos que nos metemos en el garaje. Y en el momento que veamos la calle, hay que darle al botón de subirnos al coche. Ya que si no, cuando nos subamos al coche nos va a bajar automáticamente. Y como podéis ver, el coche ya está completamente duplicado. Es un truco muy fácil y el coche original va a estar fuera, ¿vale? Este coche simplemente lo metemos al garaje y podemos ir a vender los dos sin ningún problema. Como he dicho, el truco es con esperas de 45 minutos, pero hay un truco para quitarlas, ¿vale? Este truco para vender los coches sin esperas lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Que creo que lo combino con un truco de dinero que ya está parcheado, pero el de sin esperas es muy fácil, ¿vale? Yo en ese vídeo explico cómo se hace sin esperas y luego también explico el truco ese que ya estará parcheado. Entonces podéis ver que metemos el coche este al garaje y está completamente duplicado, ¿vale? Ahora simplemente nos queda vender estos dos coches en los Santos Custom. Así que bueno, si vamos a 500 likes por este trucazo sería perfecto. Adiós Youtube, like, comentar y suscribiros. Adiós Youtube, like, comentar y suscribiros. ¡Suscríbete al canal!